Muy buenas tardes para todo el público participante en estas jornadas sobre trabajo decente agradecer a la Oficina de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad de la UJI. En esta oportunidad nos toca llevar a cabo la mesa, la defensa de los derechos laborales para reducir las desigualdades globales y tenemos un importante panel con la participación de Jenny Marisol Abreu, del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, Citra Meis. También tenemos la participación de Roberto Saldaña, de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes del Salvador, Rosa Elena Perilla Montenegro, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres de Colombia, Noelia Montagut Martínez, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR. Y nada más, sin más introducciones, ceder la palabra a Jenny, que está con nosotros, a fin de que nos pueda dar un breve derrotero del contexto y la situación laboral y sindical de su entorno, ¿no? Quisiéramos ceder el uso de la palabra, Jenny. Gracias. Muy buenos días. Bueno, para mí, buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tomar en cuenta, pues, el sindicato de trabajadores de la medicina y similares Citra Medis. Empezaré con una breve reseña de la, de cómo funciona el Citra Medis en Honduras. No sé si, si me escuchan bien. Sí. Perfecto. Lo siento. Bueno, el Citra Medis es uno de los sindicatos estatales de Honduras, que contempla todo lo que es la masa laboral de servidores, eh, o trabajadores, mejor dicho, de la salud pública. Eh, fue formado por enfermeras, enfermeras auxiliares, en el hospital Leonardo Martínez, y desde entonces, eh, ya llevamos cincuenta y seis años de lucha, precisamente en este mes, la próxima semana, estamos celebrando nuestro aniversario, que tendremos congreso por elección de junta directiva central. Y, eh, cómo funciona el Citra Medis. Bueno, sus órganos de, de jerarquía, eh, sus órganos, o como están contemplados para el, el manejo de, de todas las directrices o jerárquicamente, como decimos aquí nosotros en Honduras, consta de su junta central, sus órganos apuntos, y de ocho coordinadoras regionales. Y de ellas, pues, se van a las seccionales, que están en cada hospital y centro de salud. Tenemos una gran cantidad de afiliados, eh, el año pasado ascendió nuestra masa de afiliados bastante, porque se dieron muchas plazas, eh, en el estado se otorgaron muchas plazas. Ahorita estamos casi en nueve mil, eh, afiliados a nivel nacional. Dentro de ellos, podría decir que el setenta, el setenta y cinco por ciento son mujeres. Y tenemos, gracias a Dios, bastante representación sindical de mujeres. También nuestro sindicato, ¿verdad? Que ha sido, eh, ha ido teniendo esos pequeños avances en lo que es tecnología, ha tenido avances también en la inclusión de género, porque en nuestro país, pues, si ustedes buscan estadísticas, ni siquiera hay estadística de las comunidades LGTBI, ni siquiera hay, hay pequeños apenas, eh, pequeños resúmenes de la mujer, de los niños, y todas esas cuestiones que son vulnerables. Pero el CITRAMED ya tiene inclusión de estas comunidades, que sí, es un paso que vamos despacito, porque hay que tener en cuenta que, que nuestro país, pues, no, no, no ha tenido un avance en esos temas, pero que sí hemos considerado que es necesaria la inclusión desde el ser humano, independientemente desde su condición, ¿verdad? O desde su preferencia de vida. Eh, pero sí hemos tratado de tener esta, ¿cuál es mi función? Dentro del sindicato, soy vicepresidenta, eh, apoyo, me he involucrado desde hace tres años con ISCOT, y hemos estado ahí en comunicación, y actualmente, pues, tenemos un proyecto de cooperación que le viene muy, muy, muy bien ahorita a nuestros CITRAMEDIS, porque, eh, tenemos bastantes limitantes como sindicato, en experiencias de países, pues, sub de, eh, países que están más desarrollados, no como Honduras, y, eh, hemos identificado, gracias a esa cooperación, con ISCOT, eh, necesidades que vienen a crear un golpe bastante fuerte en lo que es la defensa de derechos laborales, porque el desconocer algo, creo que esa es la batalla que ya lleva a ganar al patrono, cuando el defensor de los derechos laborales, pues, no conoce. Desde ahí, llevamos la batalla perdida, pero gracias a esta cooperación, pues, hemos logrado identificar, se han hecho las mejoras dentro del CITRAMEDIS, eh, en base a lo que se ha ido logrando con la cooperación. Bien, yo creo que de la presentación ya, ya, me pasé los dos minutos. ¿Cómo funciona el, el trabajo decente en Honduras? Es como un sueño, digamos, el trabajo decente en nuestro país, porque creo que es uno de los países que contamos con la mayor tasa de desempleo de toda la región. Actualmente, según el Instituto Nacional de Estadísticas, lo que nos arroja, ¿verdad? Que el que arroja la información mucho más, la información que se logra pasar en los medios y que tenga acceso a las redes, eh, ahonda al 8.5 por ciento la tasa de desempleo. Sumándole que el desempleo y el empleo tiene también una precariedad, porque el que está desempleado en Honduras, pues, tiene que optar por un trabajo informal, que para nosotros es todo aquel trabajo que no contempla los derechos de ley, ni derecho a una seguridad social, ni derecho a un salario digno, ni nada de esas cosas buenas. Bueno, que gozamos los trabajadores de la salud. Sí, el sindicato sí ha hecho hincapié en esa en esa defensa de derechos, pero ha sido una lucha continua. Hemos tenido una transición bien grande de los 12 años, que que todo, todo a nivel internacional conoce en nuestra historia, los 12 años de corrupción. ahorita un gobierno que que sí nos 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 emocionó, pero que estamos siguiendo en espera, ¿verdad? La cuestión política sigue siendo arrasando siempre con las masas más desfavorecidas, arrasando siempre con los sueños de los trabajadores que tienen, pues, puestas metas en la presidenta, pero que todavía no se han logrado. Existía en Honduras una ley de trabajo por hora que fue derogada. Esa ley de trabajo por hora, pues, era una violación a los derechos laborales de todo trabajador, pero consigo trajo otra otra situación, otra avalancha, que fue que las personas que por lo menos lograban obtener un trabajo por horas quedaron ahora en desempleo. Entonces, se ha visto el aumento de la tasa de desempleo, pues, por esto. ¿Cuál ha sido nuestra injerencia? Buscar espacios para poder fomentar el mejoramiento en los trabajos. Otra situación que creo que está afectando también a la condición laboral de nuestro país es que desde los sindicatos hemos visto una división. Bueno, nosotros lo decimos así, una división sindical. hay demasiados sindicatos y están sectorizados. Entonces, cambia la fuerza de lucha para los derechos. Es diferente porque entonces el patrono viene, ah, yo voy a negociar este acuerdo con tal sindicato y si con el otro me llevo mejor, entonces hago una negociación mejor. Y eso ha venido a afectar bastante en Honduras los derechos de los trabajadores. La fuerza laboral y consigo ha traído que nuestra juventud, nuestra juventud sindical esté ahorita con una apatía, apatía por formar parte del sindicato. Entonces, a través de toda la historia de corrupción de todo nuestro país, ha venido a traer ese impacto negativo en la juventud sindical, que sí es bastante preocupante y que yo sé que nuestra Junta Central ha tratado de fomentar y de crear espacios y de crear medios o buscar cómo hacer que nuestros jóvenes, o sea nosotros, porque todavía estoy dentro de ellos, tengamos esa emoción por ser sindicato. Porque somos sindicato porque tenemos una protección sindical, pero no porque hagamos ser sindicalista y defender los derechos de un colectivo. Entonces, eso ha venido a disminuir no tanto la membresía, sino que las convocatorias. El CITAMEDS tiene buenas convocatorias, pero en otros lados los sindicatos de Honduras, pues, ha disminuido bastante. Bien, con respecto al tema de la inclusión de género, en nuestro país, los trabajos donde hay aceptación del género, desde su disposición de vida de las personas, pues, también está limitado, o es hombre o es mujer, a diferencia, ¿verdad?, de otros países donde sí la inclusión de género que tiene esa apertura para la contratación. Bien, ¿voy bien? Les pregunto. ¿Voy cumpliendo con los objetivos? Está en el tiempo, no se preocupe, Jenny. Bueno, entonces, creo que hablaste dos, mencionaste dos puntos bastante importantes, ¿no?, de cómo ustedes, desde CITAMEDS, buscan estos espacios para poder fomentar el mejoramiento de los trabajadores y este impacto negativo, ¿no?, en la fuente sindical bajo el contexto que mencionaste. Al respecto, ¿cómo podemos cooperar desde este espacio para mejorar esa situación, digamos, global, ¿no?, en tu contexto local? Bien. Yo le diría que hay muchas cosas, ¿verdad? Nosotros buscamos siempre esos espacios y algo que la UJI, yo participé en un diplomado, junto con 40 compañeros de la UJI, que era enfocado en lo que es la salud laboral, los 40 compañeros estábamos asustados de toda la información que se nos facilitó de la defensa de trabajadores que nosotros desconocíamos. Y eso, pues, nos hizo bastante bien, bastante bien, nos fortaleció mucho, ese diplomado nos fortaleció mucho. Pues, si la UJI está aquí, yo le diría que nos regale ahí otros diplomados más, o becas, creo que desde el conocimiento, desde el conocimiento podemos mejorar y fortalecer y crear esos relevos generacionales ya con personas que tengan las capacidades técnicas para poder defender a los trabajadores. no por ese ánimo de que sí, yo soy sindicalista y yo voy a la calle y yo voy a luchar, sino porque una base científica me lo diga, de que yo tengo derecho porque la ley me protege, porque la OIT me protege, porque los convenios internacionales también me protegen. Entonces, creo que una de las mayores aportaciones que se haría sería comentar o contribuir más a la educación de los líderes sindicales a través de programas, ¿verdad? Y si se pudiera pedir algún programa para que ellos puedan tener una plataforma donde estos diplomados se den virtuales también, para que puedan acceder mejor. Yo para pedir, soy buena. ¿Cómo mejorar? También en la gestión, no tienen más injerencia en lo que es la OSLAC, de que nosotros podamos ser partícipes dentro de esas reuniones que se llevan a cabo con los presidentes de los países. Porque si bien es cierto que nuestro gobierno es de la izquierda, pero llevamos ya dos años y sabemos que una transición no se va a cambiar en dos años, pero no queremos solo ser espectadores del proceso, también queremos ser parte del proceso. Eso, alguna vez caí para unos 20 que se vayan a especializar en salud laboral. Honduras no tiene la carrera de salud laboral, pero gracias a ISCO y a la cooperación que se ha logrado, trabajo grande de Candela, de Amparo, de Marisa, de Jesús, de ellos, pues va a haber una cooperación donde se van a instalar esas capacidades para que puedan haber opciones de estudio. Yo creo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista del CITRAMEDIS, una de las mayores necesidades que tenemos es la educación. Muchas gracias, Jenny, por tus importantes aportes y vemos que también parte de este enfoque es este gran soporte a los sindicatos para el tema de contribuir a una mejor y más efectiva participación, tanto en espacios locales como en espacios de toma de decisiones políticos y estos espacios internacionales que de todas maneras tener en toda una línea a nivel sindical. Muchas gracias, Jenny. Entonces continuamos con el panel. Te agradecemos por esa valiosa participación y aportes al panel. Seguimos con Roberto Saldaña de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FACES. No sé si está ya conectado, por favor. Si me escuchan bien, sí. Perfecto, Roberto. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Primero voy a empezar igual que la compañera de Honduras contando qué es FEASIES. FEASIES es una federación sindical salvadoreña. Tenemos 36 años de existir en El Salvador. Somos una organización un poco atípica al resto del movimiento sindical salvadoreño. Nuestras bases están compuestas por el 80% por mujeres de industrias precarizadas y el resto somos personas jóvenes o personas disidentes sexuales que formamos parte de FEASIES y que tenemos todo un trabajo de sensibilizar al resto del movimiento sindical sobre la importancia que tiene que ver de los derechos de las mujeres, de los derechos de las juventudes y de las personas LGTBI que formamos parte del mundo del trabajo y de las que no forman parte todavía del mundo del trabajo. Desde el año 2004 tenemos una alianza estratégica con el movimiento feminista centroamericano. A partir de ahí hacemos todo un proceso de reconversión hacia nuestro ejercicio sindical y trabajamos bajo un enfoque de feminista de colonial creyendo mucho en todas las interseccionalidades que nos atraviesan como como personas dentro de del sindicato y históricamente los sindicatos se nos ha se nos ha formado o se nos ha inculcado todo el trabajo colectivo pero también dentro de FEASIES lo personal político y eso es lo hemos aprendido de nosotros las personas LGTBI cuando llegamos y rompemos esas brechas que hay históricas masculinizadas dentro del movimiento sindical y hemos venido trabajando también programas de cooperación con bastantes organizaciones a nivel del estado español en su conjunto. Dentro de estos 35 años nuestro fuerte ha sido la sindicalización al sector de la industria de la ropa particularmente la industria de los servicios de los cuidados eh mayormente donde están las mujeres y donde están más precarizadas. Ese ha sido como nuestro trabajo durante estos 35 años y eh la la situación con la segunda pregunta ¿Cuál es el contexto actual del trabajo decente particularmente en el salvador? Nunca ha sido bueno para empezar con la reflexión eh pero ha tenido unos cambios de retrocesos en los últimos años eh el salvador ha atravesado en los últimos cuatro años el fenómeno Bukele que llegó al poder y es el presidente que socialmente se ve en muchos medios de comunicación como el gobierno que ha combatido a las pandillas y que ha garantizado seguridad para los salvadoreños eso es lo que se ve en entre comillas pero en materia de libertades sindicales no habíamos retrocedido tanto en veinticinco años como hemos retrocedido en estos cuatro años eh ha habido cierre de instituciones estatales llevamos casi veinte veintiocho mil despidos en el sector público eso ha llevado a que se caigan contrataciones colectivas históricas por ejemplo de sindicatos como el sector salud que tenían contratos colectivos ya de de más de treinta y cinco años se han caído a las contrataciones colectivas tenemos catorce meses de régimen de excepción eso quiere decir que ninguna persona salvadoreña en este país tiene derechos eh y cada mes lo 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 vuelven a renovar eh tenemos casi setenta mil personas eh que han sido capturadas en el en el marco del régimen de excepción eh muchos de ellos trabajadores agrícolas eh no hay todo un proceso claro para identificar a quienes son pandilleros y quienes no hay como un tema de cumplir cuotas diarias de capturas entonces eh se ha utilizado también el régimen de excepción como una medida de persecución a las personas que hacemos defensa de derechos humanos porque defender los derechos laborales también es defender eh los derechos humanos nosotros creemos en esa parte y eh una de las dos connotaciones más grandes del último contexto es que el gobierno ha empezado capturas a defensores primero ha empezado con los ambientalistas eh que han estado peleando con todo el tema de minería tenemos a a cinco líderes ambientalistas de la comunidad de Santa Marta que están bajo prisión que tienen más de siete meses de estar capturados y ha capturado a sindicalistas como segunda entonces los sindicalistas particularmente han sido llevados a prisión por pelear por el pago de sus salarios en las municipalidades porque ha habido todo un desmantelamiento de los gobiernos municipales o pelear prestaciones como uniformes eh cosas que creeríamos que son cosas sumamente básicas a la hora de reivindicar derechos eh sindicales eh son las personas que han sido como llevadas a prisión eso ha llevado también a todo un fenómeno complejo diríamos de muchas organizaciones sindicales que están guardando silencio que están tratando de sobrevivir en un contexto complejo en un contexto que no favorece nada el trabajo decente con un retroceso de derogación de muchas leyes y también con un contexto centroamericano muy similar donde gobiernos fascistas están llegando al poder y están concentrando el máximo el poder con muchos discursos de odio con mucho desmantelamiento hacia todo lo que tiene que ver con la institucionalidad que protege los derechos de poblaciones vulnerables incluidas las mujeres por ejemplo en el salvador se ha presentado el cierre de la dirección general de estadísticas el año pasado el estado no está generando estadísticas y eso que es como una estrategia un poco para que no le midamos cómo se está comportando toda su su nivel de estrategia durante cuatro años no sabemos cuál es el plan de gobierno se ha cerrado toda la parte de que tiene que ver en los sitios web sobre acceso a la información toda la información que el gobierno de salvador está generando se declara en bajo reserva tenemos cero acceso a los presupuestos y con un contexto todavía más complejo porque hay que estar como muy ubicados en donde estamos se va a reelegir aunque la nuestra constitución dice que es prohibido se ha nombrado se ha inscrito para la reelección y es muy probable que gane el segundo periodo con todo ese contexto que afecta con una crisis global con un país que se mantiene mucho de de la industria de la ropa que está siendo afectada por una crisis global de cadenas globales de suministro que ahorita está dejando más de treinta mil mujeres sin empleo las marcas no están haciendo pedidos por el conflicto que hay entre entre Ucrania y Rusia a veces diríamos cómo nos viene a afectar hasta esta parte del mundo pero está generando un impacto directo la economía gringa está un poco tambaleando y eso hace que los países que que dependemos mucho de 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 esa economía un poco el el tema del trabajo decente se vuelva eh menos hablando para poblaciones precarias que a los sindicatos les cuesta abordarnos o sea les cuesta organizarnos a las personas LGTBI con las personas LGTBI un poco más complejo todavía porque estamos un poco relacionadas a casi obligadas a irnos de nuestro país porque nadie nos quiere dar empleo principalmente para las personas que su expresión de género no es masculinizada ni eh hablando mayormente de las personas trans nadie les da empleo en este país ninguna empresa y estamos haciendo toda una batalla por sensibilizar algunas empresas para la generación de empleo el trabajo decente hoy por hoy sigue siendo el minio minoría en este país las personas que cotizan no son un gran porcentaje casi el setenta por ciento de personas salvadoreñas están bajo su empleo no cotizan a la seguridad social y por ende la organización sindical es muy poca o sea en el salvador aproximadamente solo vemos ciento cincuenta mil personas sindicalizadas de una población económicamente activa de casi cuatro millones entonces estamos hablando de que somos como un dulcito pequeño eh entonces todo el proceso todos los retos que lleva el fortalecer el trabajo decente que nos dignifica como personas es un poco organizar y es una de las batallas más grandes que hacemos desde fe así organizar a la gente pero en el salvador se sigue despidiendo a la gente cuando se organiza o sea tenemos que hacer el sindicato bajo eh un una lógica clandestina todavía o sea cualquier empresa que descubra aunque la ley dice que que tenemos derecho a organizarnos cualquier empresa que descubre que estamos creando el sindicato nos despide a la gente un día el siguiente día o si llega a una reunión de una empresa donde vamos a hacer sindicato llega alguien que avisa a la empresa que vamos a hacer el sindicato el siguiente día tenemos a toda la gente despedida entonces son como los contextos eh complejos que que se viven eh al en el tema de trabajo decente y tenemos algunas realidades particulares por ejemplo que hay ciento cuarenta mil trabajadoras del hogar que no tienen derechos laborales en este país que no pueden ni cotizar a la seguridad social porque no se les reconoce como trabajadoras los mismos sindicatos todavía tienen como una discrepancia si son o no trabajadoras porque no se reconoce un empleador como tal eh y sectores así como más feminizados que todavía los sindicatos que vienen de una estructura poco vertical y cuadrada a nivel de empresa no ven que sea eh no creen en esos procesos organizativos sindicales entonces por lo tanto estamos peleándonos con el estado peleándonos con algo otras fuerzas sindicales para que reconozcan a estas trabajadoras y estamos haciendo todo un trabajo a partir de este año también hemos incorporado una mirada medioambiental porque también las mujeres están teniendo mucho impacto en sus territorios a nivel de todo el tema de contaminación que estas mismas empresas están haciendo en sus territorios y la seguridad alimentaria por ende se está afectando con toda la contaminación de la tierra eh en sus municipios y con la última pregunta cuáles son como los desafíos más grandes que que se pueda pueda ver yo considero a nivel de FASI es que uno de los desafíos es que la cooperación nos vea como agentes tradicionales también de cooperación porque normalmente a los sindicatos no se nos ve como agentes de cooperación normalmente la cooperación tiene más una relación con el movimiento de ONGs o el movimiento de mujeres y no con los sindicatos por estas partes del mundo o sea colocar proyectos de cooperación internacional en materia de derechos laborales hoy por hoy es bastante complejo o sea la cooperación en materia de de trabajo decentes es muy poca o sea vemos muchos proyectos de emprendedurismo y vemos muchos jóvenes que caen en esa categoría que está bien o no la la cuestiona un poco pero lo vemos que siguen no cotizando y eso lo lo deja fuera del del trabajo decente y ha sido una de las preocupaciones que que siempre hemos tenido y creo que en el contexto actual eh la cooperación sigue siendo muy importante hay un grave retroceso no solo en materia del trabajo decente sino en muchos derechos fundamentales que creíamos que ya teníamos conquistados no solo aquí sino que también en muchas partes del mundo los discursos de odio los discursos de discriminación han ampliado y están afectando todo lo que tiene que ver con el trabajo o el trabajo decente que nos dignifica como persona y creo que ese ha sido como uno de los mayores retos que que tenemos el segundo es la academia la academia normalmente no se sienta con nosotros los sindicatos a debatir a construir y a investigar y a documentar situaciones creemos que las universidades juegan un papel muy importante como lo están haciendo en este momento con esta actividad eh de sentarnos y construir procesos de diálogo conjuntos a nivel de academia y sindicatos para un poco poder eh entender cuál puede ser la respuesta que le podemos dar a estos fenómenos que hoy por hoy se están presentando no solo en centroamérica sino en muchas partes del mundo de retrocede de retroceso en materia de garantías eh fundamentales para las personas trabajadoras muchas gracias Roberto bastante eh explícito en toda tu presentación eh fundamentalmente eh sí es eh coincidimos en esto de cómo romper estas brechas históricas este masculinizadas desde el movimiento sindical no eh veo que ustedes han seguido ya un un una ruta bastante este este compleja y con grandes desafíos y y lo están haciendo eh con relación a los eh a las conclusiones que tú mencionas y la importancia de ser reconocidos los sindicatos como agentes de cooperación efectivamente y y este gran reto y desafío creo que también puede ser muy bien abordado desde las temáticas eh que cada eh sindicato eh toma como como bandera no de de liderazgo eh mencionaste perfectamente como ustedes ya vienen este generando o o construyendo estas alianzas eh no solo a nivel de sindicatos sino también de otros actores como estos defensores ambientales están entrando ya a una a una dimensión que sí está a en este momento con una gran mirada eh y y bastante eh acogida por la cooperación y creo que podrían ser tal vez estos los mecanismos por los que ustedes puedan incorporarse como agentes de la cooperación ¿no? Y desde ya el tema de el enfoque de derechos humanos en lo sindical eh cobra vital este relevancia eh la academia sí eh precisamente este la la pregunta que se hacía de cómo podemos cooperar desde desde la academia para mejorar la situación la situación global eh ya ya respondiste a esto eh de una manera bastante sucinta y y bueno vamos construyendo estos eh procesos conjuntos ¿no? Para dar respuesta a estos fenómenos tan complejos y desafiantes. Gracias. Gracias Roberto. Y bueno seguimos eh en el panel con eh Rosa Elena Perilla Montenegro de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en Colombia. Eh te damos la bienvenida este Rosa Elena. No sé si también estás ya conectada. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme al espacio. Mi nombre como ya eh tienen el conocimiento Rosalena Perilla Montenegro, defensora de derechos humanos y derechos de las mujeres. Eh sí, pertenezco eh voy a nombrar dos organizaciones muy importantes en estos temas de bastante incidencia a nivel político, a nivel de paz, a nivel de los trabajadores, la Federación Democrática Internacional de Mujeres eh tiene la la misión, el mandato de vigilar e incidir en el enfoque, en el cumplimiento del enfoque de género de los acuerdos de paz. Eh hacemos un monitoreo y y estamos atentas a que se cumpla este este mandato. Eh ya como organización a nivel de Colombia eh pertenezco a Sonana, que es la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, las cuales eh vigilamos y defendemos los derechos de las mujeres asociadas y no asociadas y no asociadas, mujeres etarias, mujeres femeninas, eh mujeres eh mujeres eh mujeres víctimas, mujeres eh perdón, mujeres indígenas, afros y todo el el amplio, la amplia gama pues de mujeres que propenden por los derechos de las mismas eh que pueden ser afectadas, las discriminadas eh y utilizadas por el patriarcado que predomina en todo el ámbito en todo el ámbito de la vida ya sea política, la vida social, la vida laboral y la vida judicial. Bueno, eh en cuanto al entorno laboral y sindical podríamos tomar esa historia que nos ha atravesado la cual eh tomando un un punto como fue la constitución del noventa y uno en algunos articulados permitió que eh digamos las políticas políticas neoliberales se impusieran y aquellas empresas que eran del estado pasaron al capital eh fueron privatizadas y por ende se impuso un régimen laboral el cual ha afectado en todas las proporciones pues las libertades de los trabajadores, las libertades sindicales, los derechos. eh 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 que que ha sido bastante duro el panorama de los trabajadores en Colombia sindicalizados y no sindicalizados. Ahora en el momento actual tenemos eh un gobierno alternativo progresista el cual estamos en un periodo de transición no es fácil eh digamos no es fácil eh llegar y y acabar de tajo pues todo lo que ha venido impuesto desde 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 muchas décadas atrás eh se presenta ante ese panorama se presenta una reforma laboral la cual fue concertada, consexuada con todos los sectores, pues se hicieron varias jornadas eh con trabajadores sindicalistas, no sindicalistas, eh todos los sectores que propenan pues por un mejor panorama laboral en Colombia, incluso eh se concertó con los empresarios esos espacios, esos espacios de diálogo. Se presentó en un primer momento en el Congreso eh 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 estos señores que podemos decir eh tenemos un gobierno eh tenemos el el gobierno como tal el el mando pero no tenemos el poder económico por lo tanto estos señores grandes empresarios se han impuesto y de alguna forma teniendo sus congresistas que mayor de mayor manera hacen su trabajo y ellos tienen un ya están ya están viciados en este tema eh ya están viciados en este tema eh se retiraron no hubo cuoro por lo tanto no se aprobó esta reforma laboral que viene recogiendo todas las reivindicaciones que se pretenden para eh digamos para tener un nuevo eh régimen laboral unas nuevas unas nuevas reivindicaciones para el eh los trabajadores incluso esta reforma laboral es tan amplia que estamos frente a un enfoque de género también mira la economía del cuidado eh estas empresas que han trabajado a través de plataformas que no hay ningún no hay ninguna estabilidad desde el orden laboral no hay garantías eh seguridad social para estas personas que trabajan bajo estas plataformas que son por eh momentos que son por eh momentos que las personas satisfacen eh digamos su problema esencial pero no hay ninguna estabilidad laboral esta reforma eh se pretende ¿no? que en el próximo la próxima legislación ya se se dé forma se se añada pues quiera se se concerte aún más y sea perdón sea eh aprobada para el bienestar del pueblo colombiano bueno eh sí es la nueva propuesta eh porque se ha cercenado y el nuevo régimen laboral que nos compete hoy en día eh haya unas mejores ganancias e inclusive el régimen laboral existente en el actual existente en el actual certenar las libertades de la sociedad en los sindicatos bien en cuanto a la tercera pregunta eh muy importante eh la colaboración la cooperación a nivel internacional inclusive ya como lo han dicho lo que me han antecedido la parte de la academia, la formación, en el seno de los sindicatos, de asociados y asociados, es muy importante. Y ahí cuando se solicita, pues de razonar de diferentes organizaciones para que se sigan restableciendo estos lazos de hermandad solidaria y de igual forma algo muy importante que es, como lo dije yo, en esa constitución del 91, quedó esa brecha en los articulados que ha permitido todo este avasallamiento de las personas sindicalizadas y demás. Entonces, pues hacer esa presión desde las organizaciones internacionales que vengan por los derechos humanos, hacer esa presión para que las garantías sindicales se desmonte todo ese andamiaje que hay y haya garantías sindicales y que la constitución política nacional para que pueda redactar una nueva legislación para que los trabajadores tengan de veras esas garantías sindicales y laborales. Gracias. Muchas gracias, Roselena. Sinceramente, los contextos políticos de los diferentes países de los que ustedes están presentando son muy complejos, son bastante críticos y preocupantes, ¿no? Y mencionaste algo muy, muy importante, que es precisamente el fortalecer con mecanismos más efectivos a fin de brindar estas garantías sindicales y creo que esto es como un eje transversal a todas las presentaciones y bueno, creo que desde la cooperación también se tiene este mismo objetivo, se está en la misma línea. La academia se suma como un actor fundamental en esto y su contribución es bastante tangencial y objetiva, tangible, perdón, y objetiva. Y bueno, para cerrar esta primera ronda, no sé si este... John Friedanich, de la Confederación Democrática de Trabajo, ¿se encuentra ya conectado con el apoyo del intérprete? No, disculpad, todavía no estamos esperando que se conecte a las cuatro. Si quieren dar paso a Noelia Montiagut. Sí, por favor, perfecto. Gracias. Sí, por favor, Noelia, no sé si está conectada, por favor, tiene el uso de la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Sí, sí, seguimos con la misma dinámica de presentación de parte tuya, así como un poco el contexto de la situación laboral y sindical, desde el ámbito en el que representas. Te dejamos adelante, por favor. Gracias, Margot. Gracias a todas y todos. Bueno, para mí es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Yo ahora mismo estoy en el Estado español, concretamente en Valencia, y antes de explicaros un poco cuál es la situación laboral de las personas migrantes y refugiadas acá, me gustaría deciros que formo parte de CEAR, que CEAR es la Comisión Española de Ayuda a las Personas Refugiadas, que llevamos 79, desde el año 79, más de 40 años trabajando en la defensa del asilo y en la defensa de los derechos de las personas solicitantes de protección internacional, refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad, que consiguen llegar a Europa, en este caso al Estado español, concretamente a Valencia. CEAR trabaja en dos grandes líneas, somos una organización sin ánimo de lucro, no somos un sindicato, pero trabajamos con las organizaciones sindicales muy codo a codo y trabajamos en dos grandes líneas. Una es la atención directa a las personas que consiguen llegar, insisto, porque muchas personas no consiguen llegar a Europa, ya sabéis que no existen vías legales y seguras para llegar, esa atención directa que va desde la acogida hasta acciones de inclusión y asesoramiento jurídico, o sea, qué es lo que tengo que hacer para regularizar mi situación acá en España. Dentro del proceso de inclusión trabajamos desde el área de empleo y formación, asesorando e informando a las personas sobre temas de empleo, temas de autoempleo y sobre todo de sus derechos laborales. Y luego tenemos otra pata, digamos, otro eje de intervención, que no es la atención directa, sino es la incidencia política y la sensibilización a la ciudadanía en general. ¿Por qué estas dos patas? Estas dos patas son esenciales, estas dos patas se retroalimentan una a la otra, no entendemos que podamos atender directamente a las personas sin incidir en políticas o en prácticas que vulneran los derechos más fundamentales de las personas migrantes y refugiadas acá. Bueno, dicho esto, nosotras no estamos en el Estado español, no estamos en países fuera del Estado español. Sí que hemos trabajado en algunos proyectos específicos en Marruecos, hemos hecho análisis de contextos de lo que pasa en las fronteras, sobre todo en la frontera sur, en lo que pasa también en la frontera entre México, Estados Unidos, etcétera, pero no tenemos ninguna delegación, digamos, en otros países. Trabajamos también con plataformas y otras organizaciones para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Dicho esto, un poco para que os situéis, nosotras hacemos una radiografía muy escueta de cuál es la situación de las personas refugiadas acá. En España, seis de cada diez personas extranjeras viven en condiciones de pobreza. Las tasas de paro entre las personas extranjeras y las personas de nacionalidad española siempre han sido y siguen siendo dispares. Es decir, sí que es verdad que hay un dato significativo que es que ha descendido la tasa de paro de las personas extranjeras desde el 2013 hasta el 2022, de un 36% a un 18%, pero la tasa de paro de las personas de nacionalidad española sigue siendo más baja que la de las personas extranjeras. A esto hay que añadir, evidentemente, toda la interseccionalidad. Es decir, en el caso de las mujeres, pues la tasa de paro también aumenta. Y por otra parte, pues estas brechas, esta brecha de paro, digamos, entre personas migrantes y de nacionalidad española se dispara en momentos de crisis social y económica. Ejemplo de ello son las consecuencias que la pandemia producida por la COVID tuvo sobre las personas, ¿no? Es decir, siempre son utilizadas, digamos, como archivo expiatorio para hacerlas culpables de la crisis económica y social del Estado español. Existe segregación laboral en términos sectoriales. La mayor parte del colectivo se encuadra en el sector servicios. También, evidentemente, agricultura e industria. Y se concentran en sectores económicos con empleo de carácter estacional. Con la reforma laboral que hubo en el Estado español, sí que es verdad que se ha incrementado en los contratos indefinidos, pero siguen siendo las trabajadoras y los trabajadores extranjeros y extranjeras que las que ocupan puestos de trabajo, digamos, más estacionales. Tampoco mejoran las oportunidades de la población migrante para ocupar puestos en escala profesional superiores. Es decir, trabajan fundamentalmente en ocupaciones que son elementales, peones agrícolas, peones de industrias manufactureras, etcétera. Cuando estoy dando estos datos, que son datos del Instituto Nacional de Estadística, estudiando datos de las personas que están en situación administrativa regular. Es decir, existen en el Estado español más de medio millón de personas que se encuentran en situación administrativa irregular, que son invisibilizadas, que son invisibles a estos datos. Esto significa que, y que también, evidentemente, son personas que están sometidas a mayores situaciones de precarización y explotación laboral. Ya ha contado esta mañana, me ha parecido superinteresante la intervención de Pastora. Ha contado esta mañana todo el tema de la explotación laboral, el sector agrícola, especialmente en Huelva. Y, bueno, pues esta es, digamos, una radiografía. ¿Qué obstáculos tienen las personas migrantes refugiadas para acceder al mercado? Pues uno de los obstáculos es el no tener una autorización de trabajo y una autorización de residencia que les permita acceder en condiciones de igualdad al empleo. Las dificultades para homologar los títulos, es decir, muchas veces, muchísimas personas vienen cargadas de experiencias con una cualificación profesional altísima, ¿no? Y no pueden homologar los títulos y que las competencias laborales sean reconocidas por distintos temas burocráticos, ¿no? Luego, el acceso a la formación reglada y ocupacional también está limitada. Y una cuestión que ha dicho Roberto antes, que me ha parecido fundamental y que creo que pasa en todos los lugares del mundo, ¿no? Son las creencias, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación, el racismo y los delitos de odio que existen, ¿no? En este caso, por razones étnicas, por razones raciales, por razones de nacionalidad, pero evidentemente con una interseccionalidad importante, ¿no? Si soy una persona migrante y además pertenezco al colectivo LGTBI y soy trans, pues voy a tener muchas más dificultades para acceder a un empleo digno. Yo creo que hasta aquí, luego ahora, si queréis, bueno, pues os comento un poco qué podemos hacer para mejorar esta situación. Creo que me he pasado ya un poco, ¿verdad? Sí, pero no, seguimos, por favor, interesante. Ya, ¿qué podemos hacer? A ver, nosotras desde acá, desde CEAR, lo que sí que trabajamos con las personas que atendemos es el tema de defender sus propios derechos, de empoderar a la gente para que defienda sus propios derechos y denuncie la vulneración de esos derechos, que es muy complicado, sobre todo cuando una persona está en situación administrativa irregular, ¿no? Pero creo que el acompañamiento por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos como CEAR y el acompañamiento de organizaciones sindicales, en este caso, es muy, muy, muy importante. ¿Qué podemos hacer a nivel de administración? Creo que es muy importante incidir para que las personas solicitantes de protección internacional puedan contar con una autorización de trabajo desde el primer día de su solicitud de asilo. Es decir, las personas solicitantes de protección internacional, cuando solicitan el asilo, tienen que esperar seis meses para poder trabajar. Nosotras instamos a que sea en el mismo momento de solicitud de protección internacional. Facilitar y promover más el acceso a la protección internacional del Estado español. La gente no está pudiendo concertar citas para acceder a un derecho fundamental como es el derecho de asilo. Evidentemente, estas personas se están quedando en un limbo administrativo y muy susceptibles a estar en situaciones de precarización y explotación laboral. Y una cuestión que ha nombrado la compañera Pastora también esta mañana es que tenemos que promover la regularización de personas en situación administrativa irregular apoyando la iniciativa legislativa popular sobre la regularización extraordinaria. Que hay una iniciativa que se ha paralizado. Vamos a ver qué pasa en las elecciones del 23J. Promover servicios de información, asesoramiento y acompañamiento en procesos de homologación de títulos y acreditación profesional. Luego, los compañeros han mencionado el tema de las estadísticas. En el Estado español no hay estadísticas sobre personas solicitantes de protección internacional y refugiadas en cuanto a inclusión laboral. Las estadísticas que existen son personas extranjeras extracomunitarias. No existen datos sobre inserción laboral y asilo, concretamente. Luego, también, facilitar cursos de formación de sectores no precarizados. Es decir, esa segregación que existe laboralmente, esa segregación es estructural. O sea, cómo podemos promover formación para que las personas puedan acceder a sectores menos precarizados. Y luego, termino porque luego, si acaso, si queréis hablamos más, pero me gustaría nombrar la APLIC que, bueno, pues recientemente se aprobó la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Y esperemos que continúe esta ley y que, además, se cree un organismo independiente de igualdad reforzando el régimen sancionador y mejorando la protección integral de todas las víctimas. Creo que es importante. Luego, trabajar con el tejido empresarial fundamental para que incluya políticas, ¿no? Y, digamos, inclusivas dentro de sus planes empresariales, ¿no? Y, bueno, acabo porque ya no tengo más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Nodelia. Interesante ver desde diferentes contextos y ámbitos, ¿no? Del lado latinoamericano, cómo van abordando también allá en Europa a nivel de iniciativas legislativas, de políticas públicas y de la participación misma del movimiento sindical. Sí, tomé nota de algunos puntos muy, muy importantes. El tema de las estadísticas, por ejemplo, cómo manejar a nivel de estas redes y plataformas estas estadísticas que permitan una mejor representación de la situación y la problemática que vive el movimiento sindical. Y lo segundo es de cómo a partir de estas estadísticas también se puede mejorar la toma de decisiones, ¿no? A nivel de estados, a nivel de empresas y a nivel comunitario. Me gustaría tal vez darle dos minutos en una pequeña ronda para cerrar el panel con relación a estos dos aspectos y el rol que ustedes, desde los distintos países de los que provienen, están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo número 8, ¿cuál es la participación que ustedes tienen sobre el trabajo decente y el crecimiento económico, no? Sería bastante importante ver que ustedes tengan esa participación activa, ¿no? En el cumplimiento de estas metas que los gobiernos deben hacerlos y cómo los gobiernos están teniendo esta apertura en sus respectivos ámbitos, ¿no? Gracias. Empezamos, tal vez ya que estás en línea, por favor, Noelia. Sí, 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 sí. A ver, nosotras, como he dicho antes, trabajamos en red con otras organizaciones, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel del Estado español. Y en ese trabajo, en red, o sea, entendemos que la defensa de los derechos humanos, que la defensa del derecho al trabajo es la defensa de los derechos humanos, ¿no? Fundamentales. Y desde ahí sí que estamos trabajando en red con otras organizaciones, con la red europea contra la pobreza y exclusión social. Luego, también en diferentes foros y demás. Y esto es lo que te puedo contar con esta pregunta. Quizá no te he entendido muy bien, Margot. Perdóname. Sí, bueno, tenemos compromisos de gobiernos a nivel internacional. Sí, de la agenda 2030, sí, sí. Cómo a nivel de gobierno se está dando una apertura a la participación del movimiento sindical en la consecución de estas metas, ¿no? A ver, yo no puedo hablar del movimiento sindical. Yo veo que es una... Definitivamente, sí, pero se podría impulsar de pronto en estas redes y plataformas que ustedes manejan, ¿no? No, no, evidentemente, evidentemente. Claro, es que cuando me has dicho lo del movimiento sindical, o sea, yo no puedo hablar del movimiento sindical porque nosotras no somos un sindicato. Lo que sí que puedo decir es que, bueno, pues evidentemente en el Estado español ha habido una reforma laboral, que hubo una reforma laboral que fue ampliamente participativa, que participaron, evidentemente, sindicatos en esta reforma y que, bueno, pues es una reforma bastante más garantista, ¿no? Quiero que sí... Vamos, me atrevería a decir cosas, pero vamos, yo prefiero que los sindicatos hablen de esta reforma desde un punto de vista más sindical. Como he comentado antes, trabajamos conjuntamente con organizaciones sindicales para defender y promover los derechos de las personas refugiadas y con otras organizaciones. Pero, claro, yo no te podría contestar desde un enfoque sindicalista porque no es lo que yo estoy representando ya aquí. Gracias, gracias, mi amigo, por tu aporte. Entonces, Roberto, seguimos, por favor, con unos dos minutos ya de cierre de esta segunda ronda. Gracias. Con la misma pregunta siempre. Perfecto, sí. Sí, bueno, nosotros a partir de nuestra propia mirada, hacemos como una lógica un poco interseccional no solo ver al ODS 8 como único, sino que lo conectamos con algunos otros ODS como el 1, el 2, el 5, que están relacionados con salir de la pobreza, fin del hambre, la igualdad, que creo que son parte fundamental para tener un trabajo decente. Hemos asumido algunos retos que para nosotros son importantes y uno también es cuestionar la mirada estructural que hay al trabajo decente. Para nosotros sigue siendo una mirada heteronormada, sumamente binaria, a las políticas públicas que se construyen alrededor del trabajo decente y creemos que, si no cuestionamos primero esa parte de cómo estamos construyendo todo ese concepto de trabajo decente, difícilmente vamos a lograr que haya un acceso de todas las personas sin importar su raza, como decía Noelia, su etnia, su idioma, su orientación, su identidad, al trabajo decente. También creemos fundamental que no podemos hacer a un lado, aunque somos sindicalistas, somos un sindicato de izquierda, no podemos hacer a un lado el sentarnos con las empresas, porque son las empresas las que están generando el empleo y si queremos transformar ese empleo a trabajo decente, tenemos que sentarnos, negociar y dialogar en cómo construir, porque son los empresarios los que tienen el poder económico, eso no lo podemos enviar. Entonces, todavía hay realidades sindicales que no ven la apertura de sentarse. Claro, sabemos tirar piedra, como decimos en El Salvador, pero también podemos tener la capacidad de construir propuestas ampliamente participativas, incluidos los empresarios y las empresarias, porque hay mujeres empresarias, para transformar todo el modelo que hay alrededor del trabajo decente. También, como FECIES, no solo abordamos con las empresas, sino con las marcas. Hemos logrado construir una mesa de diálogo con 25 grandes marcas de la industria de la ropa, por ejemplo Nike, que tiene más presupuesto que el estado de El Salvador. O sea, son monstruos a nivel mundial con los que un poco damos algunas batallas para mejorar toda esa lógica de trabajo decente, particularmente para las mujeres y cómo romper esas brechas. Son un poco los desafíos de no solo seguir en el día a día resolviendo cosas administrativas dentro de las empresas como sindicatos, sino cómo dar ese salto de calidad con muchos enfoques que el movimiento sindical tiene una deuda histórica con algunos temas, no solo a nivel de Centroamérica, sino a nivel mundial. Y otro de los desafíos también grandes es cómo articularnos a nivel regional y a nivel mundial. El movimiento sindical sigue estando muy segregado, somos muy sectarios y eso es una gran debilidad hoy por hoy para defender todo el retroceso que hay en materia de derechos humanos y fundamentalmente el acceso al trabajo decente. Cada sindicato anda con su propia agenda y difícilmente convergemos como una sola masa para enfrentar los problemas o los fenómenos que se están presentando a nivel global o a nivel regional. Sí, gracias Roberto. Definitivamente es un eje transversal en el cumplimiento de todos los ODS y continuamos con, a ver, dejamos libres y siéntanse libres de, en todo caso, dar un mensaje final a esta ronda. Por favor, Roselena, si tienes algo adicional como un mensaje que quieras brindar, no necesariamente enmarcado en los ODS. Bueno, mirándolo a nivel más, digamos, global, es muy importante los acuerdos internacionales que hay en el, los acuerdos en el marco internacional que propenden directamente para establecer acuerdos entre ellos dentro del, dentro del tema del trabajo decente. Pero en esos acuerdos en el marco internacional no se, no se tiene en cuenta a las organizaciones sindicales donde deben conceptuar directamente a dónde va esa política porque la producción hoy en día está fragmentada como las empresas multinacionales transnacionales cercenan los derechos de los trabajadores directamente en esos países donde ejercen control en la producción. es ahí que las, lo que está enmarcado en el tema de, en el tema de, de esta política de, de reparación podríamos decir de reparación a los trabajadores desde el punto de vista social es muy a grosso modo pero no, no aterriza directamente en la gran masa de trabajadores para que haya una legislación consensuada en el marco de un verdadero trabajo decente, digno, donde propenda por la estabilidad laboral, seguridad en el trabajo. Es muy importante porque vemos cómo estos trabajadores son perseguidos, las grandes empresas atentas contra esos derechos inclusive la persecución laboral, la cantidad de líderes sindicales que han sido, líderes y lideresas que han sido asesinados en el marco de conseguir unas mejoras para su situación laboral. Entonces, desde el punto de vista de esos acuerdos en el marco internacional deben tener en cuenta el diálogo que no solamente sea solidaridad sino que se aterriza en un verdadero marco conceptual para el progreso de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias. Muchas gracias. Muy acertada tu participación, Roselena. Por favor, cerramos con Jenny. Por favor, iniciaste el panel y cierras. Gracias, Jenny. Bueno, yo creo que la participación para las mejoras del trabajo decente pues sería mucho pedir de que se, de que haya algún tipo de injerencia en las transnacionales que están en nuestro país. Actualmente, no sé si han visto las noticias, pero se está luchando por la ley de justicia tributaria porque estas transnacionales pues no, no cotizan ni pagan ningún tipo de recargo ni de impuestos. Claro, su amenaza es reducir la oportunidad de empleos si el gobierno pues les solicita el pago de impuestos y ese sí es un tema muy preocupante para nosotros porque al final el impacto siempre va a ser para los trabajadores. Como sindicato ¿qué injerencia hace para promover el trabajo decente? Pues fortalecer sus bases a la defensa de la lucha de los derechos del trabajador, apoyar al pueblo hondureño porque nuestras luchas no solo se enfocan en los derechos del trabajador sino que también en una salud pública digna, no precaria como estamos actualmente en Honduras con un hacinamiento en hospitales, actualmente yo solicité una visita para uno de los hospitales mayores, el más grande de Honduras y me fue negada porque no querían que se conocieran las interioridades del desabastecimiento de medicamentos que hay entonces también esto nos afecta porque el trabajo no decente o el trabajo que está la mayoría de los hondureños gozan de salud pública no del seguro social hablando del seguro social que también tiene grandes precariedades tanto para sus trabajadores como para los que cotizamos a la seguridad social ¿verdad? El CITRA me decía ha buscado puertas dentro del Ministerio del Trabajo que también es una isla en nuestro país el Ministerio del Trabajo es una isla completamente con los trabajadores y pues el Estado el Estado aunque lo vuelvo a mencionar es de la izquierda pero vemos que hay una persecución sindical no esta es inclusión como políticas de campaña que se decía que se iba a incluir a los líderes ¿verdad? dentro de lo que es las mesas de negociación pues si no hacemos una huelga no nos incluyen entonces la promesa nada más la hicieron para el GANE y si tenemos buenas esperanzas pero tampoco hemos recibido ese apoyo que creímos con un cambio de gobierno a la izquierda eso muchas gracias Jenny definitivamente el tema de la reducción de desigualdades no solo a nivel local sino globales tiene una gran brecha para poder mencionar de que efectivamente se tienen políticas de defensa de los derechos laborales férreos entonces gracias por el esfuerzo que vienen haciendo desde sus movimientos sindicales tenemos estos grandes retos y desafíos como mencioné la cooperación se suma a todo este importante esfuerzo que están haciendo yo sí me permitiría sugerir de que ustedes en la agenda que vienen desarrollando e impulsando puedan incluir estos otros temas o sea se vean ustedes como actores en un eje transversal de temas que sí en este momento pueden ser prioritarios para la cooperación y que puedan ustedes también tener un nivel de participación en estos en estas líneas de cooperación ¿no? y finalmente me quedo con lo mencionado por todos ustedes de cómo desde distintos frentes podamos construir estos procesos de diálogo conjuntos para dar respuesta a estos fenómenos de desigualdades tanto locales como globales muchas gracias muchas gracias por la participación de todos ustedes muy bien un segundito estamos intentando arreglar el tema de la traducción que ya tenemos al intérprete conectado gracias por conectarte y por participar y las disculpas del caso por el tema de las traducciones volvemos a esta dinámica del panel con tu presentación bastante breve explica un poco más de la situación del trabajo en el contexto y la entidad que vos representantes gracias 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 por la invitación yo voy a resumir porque la interpretación va a se hacer de una manera simultánea entonces voy a resumir un poco mi intervención pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado habido cuenta de que el sistema de traducción simultánea no funciona voy a reducir un poquito el tiempo de intervención bueno entonces la CDT la Confedera Democrática del Travaje en abréviación la CDT es un central sindical en Maroc que regrupa más de 46 sindical nacional sectorial de branche en el público y en el privado y bien sûr en el nivel territorial más de 72 confederaciones provinciales la CDT la organización que yo represento es la Confederación Democrática del Trabajo somos una central sindical radicada en Marruecos que agrupamos a 46 sindicatos regionales y nacionales tanto que representan a trabajadores del sector público como privado y también agrupamos a 72 confederaciones regionales bien sûr la CDT se ve heritiere de valores humanistas progresistas egalitaires democráticas que han presiden a su constitución en banca central sindical en 1978 La CDT se considera heredera de valores humanistas progresistas igualitarios y de promoción de la democracia que ya precedían a sus fundadores o ya precedieron mejor dicho a sus fundadores a los fundadores de la central sindical en 1978 La CDT considera que el contexto de este siglo se caracteriza por transformaciones estructurantes y profondas de las áreas económicas y sociales y también de sus dimensiones políticas institucionales y sociétales se repercute sobre las estructuras mentales y comportamientos de los individuos y grupos estos cambios se han concretizado prácticamente por no hablar mucho para dejar un poco el tiempo de interpretar desolado Gracias mucho Decíamos nosotros consideramos la CDT considera que el contexto que caracteriza el siglo que vivimos es un contexto marcado por transformaciones profundas transformaciones estructurales en varios ámbitos como por ejemplo son la economía el ámbito social el ámbito político institucional y también social transformaciones tan profundas que se han traducido en un cambio de los modelos de gobernanza tanto públicos como privados y también cambios en los comportamientos individuales y de los grupos sociales como neoliberalismos neoliberalismos y la incubación de una coalición entre el capital y el poder político y del desengagement total por el Estado de sus responsabilidades sociales distributivas y de intervención como decíamos los cambios anteriores los cambios a los que he hecho referencia que marcan el siglo XXI y también el XX se han traducido en una expansión sin precedentes de la ideología neoliberal que a su vez ha conllevado una drástica un drástico cambio de abordaje de lo que serían las responsabilidades del Estado el Estado ha entrado en modo piloto automático en la mayoría de países todo un piloto automático que de alguna manera se ve programado por esta ideología neoliberal por esta base neoliberal lo anterior también ha contribuido a que se dé una dualidad una tríada mejor dicho entre el capital el poder político y el poder económico que tiene consecuencias nefastas en lo social hay también el alargismo del poder de las sociedades multinacionales del poder de los Estados se controla más de 80% del comercio mundial tiene un impacto muy importante en el nivel de la decisión política por otra parte todo lo anterior todos los elementos que he ido enumerando y desgranando se ha traducido en una ampliación sin precedentes del poder que ostentan hoy en día las empresas multinacionales algunas de las cuales inclusive se considera albergan o digamos que canalizan mejor dicho el 80% del comercio internacional con lo cual tienen un poder de toma de decisiones política y una incidencia en la política que tampoco tiene Parangón en nuestra historia en nuestra historia de los empleos fragiles précaires intérimaire temporaire trabajo mobile o a distancia encadrées por una flexibilidad sin seguridad yo par ejemplo de la economía informada o bien de la economía informada que el 2% de la economía no agro por ejemplo se encuentra en la economía informada en general 80% de la economía en Maroc es en la economía informada en cuanto al contexto nacional de Marruecos decir que Marruecos está en una situación de debilidad se ha debilitado el capital social se está quebrando el capital social en Marruecos y también se están atomizando los vínculos sociales además se están socavando muchísimo las estructuras de trabajo estables que antaño producían estabilidad y seguridad en el empleo hoy asistimos a un modelo laboral basado en la temporalidad la movilidad la precariedad la geek economy la economía de los de los chanchullos o de los bolos y por otra parte vemos como todo ello se traduce en un contexto laboral de flexibilidad sin seguridad por poner algunos ejemplos la economía informal dos terceras partes del empleo agrícola en Marruecos opera en un contexto informal el 80% de los puestos de trabajo en Marruecos se considera que tienen alguna característica de trabajo informal bien sûr il y a aussi une atomización des identidades collectives et de leur capacité à agir collectivement et un sentiment de perte d'appartenance et de désengagement et ça bien sûr a engendré une baisse du niveau de syndicalisation et cette transformation risque dans certains pays de engendrer une inefficacité sociale de la pratique syndical et certains pensants parlent par exemple de la fin de l'histoire du syndicalisme y obviamente lo anterior este contexto tan precarizado en lo laboral ha producido una atomización en muchos sentidos como por ejemplo una atomización de las identidades colectivas que ya no se encuentran hay mucha falta de nexo de unión entre identidades colectivas lo que a su vez entraña una falta importante de pertenencia y también un descenso de la tasa de sindicalización de los trabajadores tanto es así que creemos que en muchos países del mundo se corre el riesgo de que la sindicalización el trabajo que den a cabo los sindicatos deja de tener sentido debido a la elevadísima presencia de trabajadores y trabajadoras en el sector informal que no pueden sindicalizarse hay inclusive algunos intelectuales que hablan de el inicio del fin de la historia de los sindicatos soportar los efectos de esta crisis y riesgos por los trabajadores así que al ensemble de segmentos fragiles de la sociedad y no cabe la menor duda de que todas estas debilidades a las que he referencia son el resultado tanto en Marruecos como en muchos otros países del mundo de esfuerzos mancomunados entre el poder estatal y el capital un esfuerzo decía el del estado sumado con el capital por financiar las economías por financiar sus economías para capear crisis recurrentes pero siempre la carga de esta deuda hiperfinanciación de la economía nacional de los países la llevan los trabajadores y otras categorías de población vulnerables la CDT considera que la historia del sindicalismo va continuar a fournir de enseñanzas y experiencias regionales y locales demostrando su capacidad de surmontar y transformar nuevos riesgos en oportunidades sindicales y de concebir estrategias para relever los desafíos políticos económicos y sociales en creando modelos innovantes de organización y de programas de acción para transformar esta faiblesse en una fuerza de energía eficaz. La CDP, no obstante, desde una óptica optimista, considera que la historia del sindicalismo siempre va a contribuir con experiencias tanto regionales como locales que nos permitan superar los enormes riesgos y desafíos a los que nos enfrentamos y que tales riesgos se puedan acabar convirtiendo en oportunidades y en el desarrollo de estrategias que nos permitan responder a los enormes desafíos económicos, políticos y sociales a través de modelos innovadores, de acción sindical y de cooperación. para relever estos desafíos y riesgos de la CDT y sa complémentarité bien sûr avec le mouvement syndical o regional o internacional y sus recherches y sus expériences y programas proponen un ax de una aprocha analítica para revitalizar y reanimar el poder sindical como factor de cambio social y acto de la justicia social y el trabajo digno y para todos. En cuanto a los desafíos que la CDT considera que cabe atajar para poder precisamente superar los desafíos que comentábamos pues bueno por una parte decir que trabajamos siempre de manera mancomunada con otras partes interesadas con otros sindicatos llevamos a cabo investigaciones artículos de investigación y también pues análisis en profundidad para poder dotarnos de unos ejes analíticos unos ejes de enfoque analítico que nos permitan promover la idea del poder sindical como palanca de cambio como palanca de adaptación a este nuevo contexto que nos permita pues seguir haciendo de la sindicalización una herramienta valiosa en los tiempos presentes y futuros vamos a trabajar juntos para renforcer la capacidad del sindicato para diagnosticar las realidades nacionales y internacionales en sus dimensiones políticas económicas sociales y culturales y para construir una visión crítica con fuerza de propuestas y para identificar las orientaciones estratégicas alternativas y la abertura a los estudiantes y centros de investigación entonces nos falta un poder sindical que va hacia una transformación social debemos decir trabajar de consumo para poder reforzar el sindicalismo a través de diagnósticos profundos y robustos sobre cuestiones económicas políticas sociales culturales que nos permitan dotarnos de una visión de futuro de una visión innovadora holística horizontal que nos permita por otra parte definir orientaciones estratégicas encaminadas siempre a reforzar el poder sindical donc le 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 du pouvoir syndical doit se diriger vers quatre principes directives dans le contexte marocain bien sûr premièrement et je ne veux pas détailler pour conclure donc premièrement démocratiser l'état et ses institutions pour faire face à la tyrannie et aux décisions unilatérales et au dispotisme aussi deuxièmement développer l'économie de production durable troisièmement restructurer les thèmes de la justice sociale bien sûr en incluant les ODD et les services publics pour s'attaquer à la pauvreté et à l'exclusion sociale et dernièrement quatrièmement valoriser les droits du travail et défendre l'emploi décent et équitable pour lutter efficacement contre la vulnérabilité la precarité et le chômage de masse Merci La CDT tiene una vision sobre los principales ámbitos en los que habría que trabajar especialmente en el contexte de marruecos pero creemos que en muchas latitudes de cara a reforzar nuestro poder nuestro poder sindical y estos ámbitos son uno la democratización del estado y también de sus instituciones para hacer frente a la tiranía y el despotismo actuales dos encaminar nuestras economías y nuestra economía en este caso en el caso de marruecos hacia un sistema de producción sostenible en tercer lugar redefinir el marco de justicia social incluyendo en él los objetivos de desarrollo sostenible la promoción de los servicios públicos sin lo cual no podremos luchar en contra de la pobreza y fomentar la igualdad y en cuarto lugar también redefinir el marco de las relaciones laborales en aras de promover el trabajo decente e igual entre hombres y mujeres y también poner así poner fin a la precariedad laboral que tiene incidencia en muchísimos otros ámbitos y también es palanca y fuente de otras injusticias muchísimas gracias muchas gracias disculpa que no esté pronunciando correctamente tu nombre pero muy interesante tu presentación resumo respecto a esta preocupante contexto de precarización del mercado laboral en tu ámbito y esta tendencia de un mercado laboral sin seguridad tus conclusiones son fundamentales y de hecho que van a aportar en toda esta construcción de un proceso global y local yo agregaría todo lo que se mencionó en el panel sobre cómo hacer del sindicalismo un agente de cooperación pero tú agregaste que también sea un agente de cambio un agente de cambio para poder realizar precisamente todas estas estos este logro de retos y desafíos que se están gestando a partir de esfuerzos de movimientos sindicales locales de todo el planeta y también cómo vamos logrando que a partir de estos movimientos locales se tomen iniciativas globales porque tenemos un mercado cada vez más global con actores globales y debemos estar preparados para ello muchas gracias por tu participación gracias por tu participación de escuchar 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 muchas gracias 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 a todos los panelistas creo con esto cerramos este panel importante y continuamos con las jornadas que los invitamos a seguir participando muchas gracias Muchas gracias a todos y a todas Volvemos en unos 10 minutos Gracias